Yo soy pura sal, yo soy pura sal, yo soy pero pura 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 sal Yo soy pura sal, yo soy pura sal, yo soy pura pura pero pura sal Yo soy pura sal Si te lo digo con la verdad, esto que te digo no es por casualidad Ven conmigo encontrarás la libertad, en el cielo muchas moradas hay Ven con gritos te podrás salvar, te lo digo él te va a perdonar Y formarás parte del ejército pura sal Yo soy pura sal, yo soy pura sal, yo soy pero pura 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 sal Yo soy pura sal, yo soy pura sal, yo soy pura pura pero pura sal Claro que somos pura sal, ok, Michelle Salgado Yo soy una guerrillera de Dios y yo predico el evangelio con mi voz Jesucristo está conmigo y el enemigo he vencido Mi nombre es Michelle Salgado y en el cielo yo tengo un abogado Yo, 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 ok Del maligno yo me he apartado y con Jesucristo yo todo lo he triunfado Y por eso alabo a mi gran amado Yo soy pura sal y aunque no lo creas yo he vencido al mal Yo soy pura sal, yo soy pura sal, yo soy pero pura 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 sal Yo soy pura sal, yo soy pura sal, yo soy pura pura pero pura sal Ok, esto que te digo es realidad, mira bien, ando con su amor y su bondad Predicaré el evangelio sin descansar, seguiré adelante sin parar Claro Con mis gritos no me podrán derrotar Venga nuestro equipo y todo lo vas a lograr Vosotros sois la sal de la tierra Pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? Yo soy pura sal, yo soy pura sal Yo soy pero pura 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 sal Yo soy pura sal, yo soy pura sal Yo soy pura pura pero pura sal Ok, somos pura sal Ya tú sabes, Dr. D Ando con Michelle Salgado Ya tú sabes, palabras de vida eterna Gracias por ver el video Gracias.